qué tal amigos bienvenidos a su canal el rey de los caminos el día de hoy vamos a terminar de escardar estas tierras que pues ya están que ya está creciendo la maleza y vamos a escardar hicimos una inversión de escardadores sé que es mucho más fácil y cómodo este acabar la hierba con un buen pulverizador y herbicida pero sale bastante caro esta es una sola inversión este siempre opto por agarrar mi tiempo para poder este terminar con la hierba amigos de esta manera porque los escardadores es una inversión grande al inicio si te pesa gastar pues vean lo que cuesta este este es el más grande más grande que hay y este nos costó déjenme se los muestro el escardador nos costó chequen elegí una versión más más alta que es esta de 350 caballos necesita para moverse 27.4 metros y nos costó la cantidad de 60 mil 500 dólares si está caro pero rinde bastante así que ahorita lo vamos a poner a chambear aquí que bien escarda y pues va a bajar a 18 bueno a 20 kilómetros por hora y nos vamos a ir con la cerecita del pastel amigos primero que nada déjenme les muestro este otro es el new holland es el primer tractor que compramos aquí en esta granja aquí viene en friega chequenlo también genial este tractor y nos vamos a ir directamente hacia el terreno 4 vamos a correr y acabamos de comprar este juguete este juguete es un dron agrícola y pues el día de hoy lo vamos a grabar vamos a ver cómo hace su trabajo entonces pues vamos a ver cómo anda de de herbicida está lleno está lleno de herbicida está 98% y lo vamos a programar para que elimina la hierba esto sí es con herbicida lo vamos a encender y aquí lo vamos a ver cómo funciona a ver vamos a programar la altura esta chiquita la maleza así que pues más o menos aquí ok vamos a contratar al ayudante ahí está el depósito café ese depósito es de herbicida vean los cuatro abanicos están súper grandes nos vamos a bajar aquí ya dejó ese pedacito ahorita lo quitamos con el mismo ahí está ya programado amigos lo vamos a esperar aquí es una verdadera belleza que ya hay este tipo de tecnología en Estados Unidos hace muchísimo tiempo que ya existía en México apenas acaba de llegar yo creo que hace un año o año y medio a lo que yo tengo entendido quizá ya tiene más pero yo sé que tiene más o menos un año que llegó y pues vamos a esperarlo a que regrese ya dio vuelta ahí viene para acá en friega véanlo no abarca mucho chequen vamos a buscar dron porque no sé ni cuál es dron ups entonces acá chequen tiene 370 caballos de potencia está muy muy poderoso 6.5 metros es lo que abarca corre hasta 60 kilómetros por hora y trabaja a 25 kilómetros por hora como máximo y nada más tenemos uno lo acabamos de comprar nos costó 15 mil dólares como ven está súper bien verdad vamos a ver cómo va ahí viene en friega véanlo híjole anda en friega este este drone la verdad es que no va a durar nada en llegar aquí nos vamos a ir aquí a la al este a la granja bueno entramos aquí pero vamos a ir vamos a ir para acá acá tengo más escardadores le vamos a ayudar un poco con el terreno 4 este es el bueno a ver nos vamos con el azul ya me urge terminar de escardar está muy descuidada la la granja y tenemos que ponernos las pilas porque si no todos esos ingresos se van a ir amigos estamos perdiendo dinero aquí siempre se me buguea por tanto render en 3D por las empresas y por todos los vehículos que hay ahí pero saliendo se acaba todo el problema entonces vamos a ir al terreno 5 super poderoso este tractor va a jugar con este escardador ya se van a dar cuenta vamos a tomar el 5 y ese es el que vamos a descardar a carajo está súper súper grande ok aquí vamos 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 a checar cómo va el drone miren el drone qué bien se ve esto hay como surcos para guiarnos así que no sé por qué salí chuecos porque ya me fui un poco chuecos pero ahorita ahorita vamos a componer esta esta chuecura que hicimos aquí y debemos salir parejitos parejitos amigos voy a apagar las balizas las torretas va funcionando bien va funcionando bien a 18 kilómetros por hora y vamos a 16 así que vamos a ver vamos a hacer una prueba si podemos un poquito más rápido el punto es que quede bien se ve que le ayuda un montón el el contrapeso más o menos ahí nos vamos a ir y quiero checar los del 11 a ver cómo van los del 11 híjole ya se van a encontrar estos dos aquí vamos a contratar al ayudante amigos y nos vamos a ir directamente al terreno 11 yondir va quedando súper bien con este este abarca demasiado son casi 27 28 metros más o menos 27 y fracción vean que bien se ve la verdad es que los implementos en color rojo se ven geniales también este la sembradora que compramos la más cara de todo el juego es bien genial amigos ya nos vamos a entrar aquí nos vamos a ir a las orillas para acabar las orillas chequen que en las orillas hace falta miren en los dos en las dos orillas hace falta ok vámonos nos podemos meter un poco más está muy angosto este terreno está muy angosto y pues qué bueno que con estos escardadores duramos muy poco no gastamos tanto en en ayudantes y en combustible de qué lado va bien vamos a levantar aquí el escardador ok vámonos y nos vamos a ir hasta la parte de abajo lo vamos a plegar también ok hasta la parte de abajo para terminar el once no sé cómo está el terreno de aquí de abajo déjenme ver el 39 no sé cómo está de hierba al parecer no tiene si está abonado ok no pues todo está bien ya el azul ya va a terminar y nos vamos a ir directamente con el drone ahí lo estamos desplegando vamos a poner el control crucero para ir viendo cómo va qué padre escardan me encanta este tractor amigos vamos a cargar un poco hacia la izquierda ya terminó el azul y no sé si ayudarle al drone nos vamos directamente con el drone amigos o qué onda ya dejé aquí una raya híjole vamos a parar aquí lo vamos a dejar aquí en la orilla y nos vamos a ir rápidamente con el drone el drone anda en friega de hecho no les mostré que le podíamos subir un poco la velocidad vamos a apagar el motor y el drone de acá en friega anda muy despacito amigos ya lo vamos a programar a 30 kilómetros por hora es una maravilla esto amigos ni diésel gasta obviamente vamos a ver qué tal vamos a meter más velocidad a ver si hace bien el trabajo 40 kilómetros por hora aquí va a pasar en friega este drone híjole ya cuánto le queda no pues menos de la mitad yo creo no así como la mitad yo creo y luego va a faltar abonar todos los campos ¿por qué? porque están todos al 50% vámonos acá al 3 este también lo quemé con el drone chequen hace un excelente trabajo el drone es una belleza esta cosa nomás yo siento que obviamente como al Rubicón o a ese tipo de máquinas costosísimas no creo que le gane pero no hombre el Rubicón en un ratito acaba chequen nada más la capacidad que tiene el Rubicón me imagino que ya lo conocen este es el Rubicón 9000 no inventes ve nada más el ancho 48.5 metros contra 6.5 no inventes hace casi 5 veces más como 10 veces más el el Rubicón que aquel 8 9 veces más a ver a ver dónde viene el Rubicón perdón el drone veanlo vamos a meterle a 47 50 kilómetros por hora creo que ya se va forzando un poco por hora y 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 híjole que padre está esta cosa no tiene idea como me emociona esta cosa nos vamos a ir al terreno 5 y ahorita regresamos con el drone es una delicia amigos vean el escaldador que bonito deja el terreno a ver si luego hacemos un directo trabajando con el drone y con todos estos implementos pero ahorita lo que quiero es cosechar porque miren las vacas ya tienen ya están en 99% tengo más o menos 242, 342 351 vacas si tienen limpieza tienen la mitad de agua paja tienen poca y ración mezclada tienen casi casi la mitad o sea que esas ya no me preocupan pero por ejemplo vamos a ir hacia las empresas vamos a ir hacia la empresa por ejemplo las de colza las de aceite este que le hace falta a ver vamos a ir acá a este lado aquí nos dice las estadísticas no esta está bien todavía tiene leche azúcar cartón pallets todavía tiene pero por ejemplo vamos a ver esta 57 mil la verdad no le dura nada sus 57 mil litros estas están ya vacías miren vacías y se acuerdan que nos fue muy muy bien con la la venta de de aceite ahí está amigos vamos a ir acá a la de los pallets acá tengo los tractores les hace falta un buen tejabán un cobertizo y pallets no tengo me hace falta traer este troncos amigos miren aquí van los troncos y ya ya me los acabé entonces pues también hace falta traer troncos para echar a andar y sobre todo colza y girasol sembramos una buena cantidad de colza y girasol chequen el 3 y el 4 tienen maíz el 5 tiene que tiene el 5 tiene mijo este el 11 el 11 tiene colza abas de soya aquí sembramos este sembramos popi que es amapola algodón el 14 está sembrado de algodón ese nos va a dar muy muy buen dinero y acá también el 39 lo tenemos sembrado de cebada el 17 está sembrado de de hierba porque ya saben que las vacas gastan bastante vamos a ver cómo va la hierba vamos a ver cómo va la hierba está lloviendo por si se escuchan truenos amigos apenas se está cultivando como ven entonces ese es el tema vamos a ver un ratito el drone ya para irnos amigos vamos a meterle más potencia a 30 km por hora está bien ya le queda poco amigos nos salió muy muy económico eh chequen que padre se avienta y es exacto amigos porque está programado vía satélite vámonos a 50 km por hora a ver qué tal esa es esa es una ventaja que pulveriza el herbicida súper rápido aquí dejo dos no afectan de nada es una belleza esta cosa eh me encantó yo ni lo había visto hasta que hace poco este cerca de donde trabajo estaban unos cuates fumigando el maíz y había un ruido raro hasta que hasta que me fijé y estaban fumigando el maíz con un drone me decía este estos cuates que que costó medio millón de pesos eh y pues si está caro eh porque cualquier pulverizador pues es muy económico en la vida real cuestan desde 25 hasta 50 60 mil pesos ya lo que quieras gastar hay unos muy poderosos pero o sea no es como que le inviertan tanto la ventaja de este es que ahorra diésel que no pisa porque si si hay milpa tienes que pisar con el tractor o contratar personas pues también sale súper caro vean y estos ni diésel gastan más o menos una hectárea se la avientan de 8 a 10 minutos en la vida real entonces eso está muy padre muy muy padre vamos a esperarlo acá de este lado ya en esta pasada se lleva todo lo que todo lo que le quedó nos va a alcanzar nos va a alcanzar anda súper rápido ya se empezó a escuchar vean chéquenlo listo bueno amigos pues eso fue todo les agradezco su tiempo y atención ya terminamos por fin de escardar de quitar la hierba también ahí viene ya el tractor azul acá de este lado y pues eso me deja tranquilo para que ya pueda crecer la planta bien y solamente abonarla un poco más uy que truenote está lloviendo fuerte aquí donde vivo amigos bueno pues eso fue todo les agradezco su tiempo y atención que sigan pasando un excelente día hasta luego hasta luego